1. Reyes 12. Un Roboam se fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para proclamarle rey. 2. Lo supo Jeroboam, hijo de Nebat, que estaba todavía en Egipto, a donde había ido huyendo del rey Salomón y se volvió Jeroboam de Egipto. 3. Enviaron a llamarle y llegó Jeroboam con toda la asamblea de Israel y hablaron a Roboam diciendo, 4. Tu padre ha hecho pesado nuestro yugo. Ahora tú aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos 5. Él les dijo, id, y dentro de tres días volved a mí, y el pueblo se fue. 6. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón en vida de éste, diciendo, ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? 7. Ellos le respondieron, si tú te haces hoy servidor de este pueblo y les sirves y les das buenas palabras, ellos serán siervos tuyos para siempre. 8. Pero él abandonó el consejo que los ancianos le aconsejaron y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. 9. Él les dijo, ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo, aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? 10. Los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo, esto debe responder a este pueblo que te ha dicho, tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora tú aligera nuestro yugo, esto debe responder, mi dedo mení que es más grueso que los lomos de mi padre. 11. Un yugo pesado cargó mi padre, mas yo haré más pesado vuestro yugo. Mi padre os azotaba con azotes, pero yo os azotaré con escorpiones. 12. Vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según lo había dicho el rey. Volved a mí al tercer día. 13. El rey respondió al pueblo con dureza, abandonando el consejo que los ancianos le aconsejaron. 14. Y hablándoles según el consejo de los jóvenes diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, yo lo haré más pesado todavía. Mi padre os ha azotado con azotes, mas yo os azotaré con escorpiones. 15. No escuchó el rey al pueblo, pues se trataba de una intervención de Yahvé para cumplimiento de la palabra que Yahvé había anunciado a Jeroboam, hijo de Nebat, por medio de Ajías de Silo. 16. Viendo todo Israel que el rey no le oía, replicó el pueblo al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Jesús. A tus tiendas, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Israel se fue a sus tiendas. 17. Roboam reinó sobre los israelitas que habitaban en las ciudades de Judá. 18. El rey Roboam envió a Adoram, jefe de la leva, pero todo Israel le mató a pedradas. El rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. 19. Israel está en desobediencia contra la casa de David hasta el día de hoy. 20. Cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la asamblea y le hicieron rey sobre todo Israel. No hubo quien siguiera a la casa de David, aparte solo la tribu de Judá. 21. Llegando a Jerusalén reunió Roboam a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180.000 hombres guerreros escogidos para combatir contra la casa de Israel y devolver el reino a Roboam, hijo de Salomón. 22. Pero fue dirigida la palabra de Dios a Semaías, hombre de Dios, diciendo. 23. Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá, a Benjamín y al resto del pueblo y diles. 24. Así habla Yahvé. No subáis a combatir con vuestros hermanos los israelitas. Que cada uno se vuelva a su casa porque esto es cosa mía. Ellos escucharon la palabra de Yahvé y se volvieron para ir conforme a la palabra de Yahvé. 25. Jeroboam fortificó Siquén, en la montaña de Efraín, y habitó en ella. Salió de ella y fortificó Penuel. 26. Jeroboam se dijo en su corazón. En esta situación el reino acabará por volver a la casa de David. 27. Si este pueblo continúa subiendo para ofrecer sacrificios en la casa de Yahvé en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán. 28. Tomó consejo el rey, hizo dos becerros de oro, y dijo al pueblo, basta ya de subir a Jerusalén. Este es tu Dios, Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. 29. Colocó uno en Betel, 30. Y el pueblo fue con el otro hasta Dan. 31. Hizo casas en los altos y estableció sacerdotes del común del pueblo que no eran de los hijos de Levi. 32. Hizo Jeroboam una fiesta en el mes octavo, el día 15 del mes, parecida a la fiesta de Judá, y subió al altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho y estableciendo en Betel sacerdotes para los altos que había instituido. 33. Subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del octavo mes, el mes que se había discurrido por su cuenta para instituir una fiesta para los israelitas, y subió al altar para quemar incienso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!